He tratado de no pensar en ti Como si nunca hubieras pasado por mi fin Siguiendo los consejos de mis amigos Mujeres, tragos y otras cosas más Regreso de madrugada todos los días Y desde que entro en el ascensor No importa si estoy solo, acompañado Me aprieta algo en el pecho, es la misma herida El problema es que te amo Como nunca nadie amé Yo que siempre he dejado Es porque nunca había amado Con un amor así tan bravo Yo necesito más de ti Que del agua para vivir Yo necesito más de ti Que del aire para respirar Tú eres la vida de mi vida Yo necesito más de ti Que del sueño para dormir Yo necesito más de ti Que cualquier cosa para vivir Vida de mi vida Yo necesito más de ti Su luz es tan fuerte como este amor Que me atormenta hasta en la oscuridad El problema es que te amo Como nunca nadie amé Y aunque siempre he dejado Es porque nunca había amado Con un amor así tan bravo Yo necesito más de ti Que del agua para vivir Yo necesito más de ti Que del aire para respirar Tú eres la vida de mi vida Yo necesito más de ti Que del sueño para dormir Yo necesito más de ti Que cualquier cosa para vivir Vida de mi vida Te buscaré aunque sea en el mismo infinito Pero volverás a ser mía Porque te amo Es que el aire para vivir Es que el aire para vivir Ya no viva Y ya no viva Yo necesito más de ti